A raíz del incremento de las lluvias y por la acumulación de basuras, varios sectores de la ciudad se han visto afectados por inundaciones, tal y como sucedió esta semana, luego del fuerte aguacero que cayó sobre la ciudad. Por este motivo, empresas municipales vienen intensificando las labores de limpieza de los sumideros, para lo cual el personal cuenta con el apoyo del equipo de succión tipo Váctor, trabajos que se realizan en toda la ciudad. Siguiendo las directrices del señor gerente Julián Enrique Rojas Rincón, estamos prestando el servicio de mantenimiento preventivo con el apoyo del equipo Váctor en varios sectores del municipio, realizando la labor de mitigación y control del tema de recolección de las aguas lluvias en ciertos sectores del municipio, que presentan afectación cuando se presentan este tipo de eventos de aguas lluvias de manera de mucha precipitación. De nuevo el funcionario hizo un llamado a la comunidad para que no arrojen basuras ni desechos a las calles, ya que cuando llueven, estas terminan taponando los sumideros y generando inundaciones. Hacemos el llamado respetuoso y compartimos las recomendaciones por parte de empresas municipales a todos los usuarios de evitar arrojar elementos como botellas de basura, todo tipo de elementos que pueden afectar esas estructuras de captación de aguas lluvias, que las taponan y evitan que se evacúen de manera rápida las aguas lluvias que se presentan en el municipio por esta época. Con la limpieza de los sumideros de aguas lluvias, en Cartago disminuye el riesgo de inundaciones y le da un manejo adecuado a los residuos que allí se encuentran.